Estamos rodeados en el mundo por inmoralidad desbordada. 130,000 niños fueron abortados hoy. Sextrafficking, 58 billones de industria mundial. Tráfico sexual, una industria de 58 billones de dólares a nivel mundial. Algunas culturas abusando distinción entre hombres y mujeres. Otras culturas ignorando la diferencia entre hombres y mujeres. Más de mil millones de personas viven y mueren en una pobreza desesperante. Aunque quisiera aislarme de estas estadísticas, ellas representan realidades. James says, if there is no mercy in your life towards the orphan and the widow, if you are living according to the ways of this world, and if you do not have a tight rein on your tongue, your religion is a sham. It's worthless. Santiago dice, si no hay compasión en tu vida por el huérfano y la viuda, si estás viviendo de acuerdo a los placeres de este mundo y no tienes el control sobre tu lengua, tu religión es un fraude. Revive Internship 2016, Counterculture. Revive Internship 2017, Counterculture. Revive Internship. Revive Internship. S mäents en tu vida. Gracias.